¿Qué pasa gente? Ya pronto vamos a lanzar el top de los mejores gama baja, y muchos más tops, así que si no se los quieren perder, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se los vayan a perder. Ahora sí, acompáñennos y bienvenidos a Jungla Moderna. Te comentamos primero que ningún celular en su totalidad tiene cosas malas. Siempre tienen características que de una u otra forma son provechosas para nosotros, como llamar y recibir mensajes. Bueno, bueno, esto último es broma. Pero sí, ningún celular en su totalidad tiene cosas malas. Pero si ningún celular en su totalidad tiene cosas malas, ¿cómo puede llegar a un top de peores celulares o un video del que hablemos totalmente mal de él? La respuesta en general la podemos englobar únicamente en un solo punto. No tiene características buenas en comparación a otros celulares dentro de su mismo rango. Y además, el precio no es el más adecuado. Muchas veces las marcas equilibran mal los celulares y terminan lanzando un producto que no es tan apetecible por su precio. Y esto por lo general se ve más que todo en los gama media y gama baja. Aunque también hay gamas altas en los que pasa esto. ¿Por qué lo equilibran mal? Pues porque se enfocan en cosas que en la actualidad ya no tienen interés. Ejemplo, vamos a analizar el Moto E6 Play. Un móvil que hemos probado en tiendas y comparado con otros gama baja. Motorola quiso hacer todo lo posible para lanzar un celular barato. Y sí, lo logró. Porque el celular hoy en día no pasa los 110 dólares. Pero, ¿qué hicieron para que fuese tan barato? Pues afectaron la velocidad. Porque incluyeron un procesador que para el sistema operativo que tiene, termina funcionando muy lento en comparación a otros celulares de su mismo rango de precio. El diseño es muy feo por la parte de adelante. Sobre todo por los marcos. En la parte de atrás hay que aclarar que tampoco es tan feo. Pero lo bueno del móvil es que tiene buenas cámaras. Ahora, vamos a compararlo con el UMIDIGI A5 Pro, por ejemplo. El UMIDIGI A5 Pro solamente con verlo ya te llama la atención. Y da una impresión de que es un móvil caro. Pero no, tiene un rango de precio muy similar al del Moto E6 Play. Para empezar, tiene un diseño mucho más bonito con el notch en forma de gota. Tiene un buen procesador. Que obviamente no es el mejor de la gama baja. Pero sí se comporta bastante bien. Un móvil mientras tenga un buen equilibrio de componentes. Entonces será un móvil que llama la atención de todo el mundo. Y por ende, venda celulares que da miedo, como pasó con Xiaomi. Por esa razón, Xiaomi fue y es exitosa. Sí, Xiaomi se copió mucho de otras marcas con sus diseños al principio. Esto no se le pueden negar. Pero se enfocaban en las cosas a las que la gente más le importaba. Como era el precio, el diseño, la velocidad. Y en algunos casos, la cámara y la batería. Si te pones a ver, las cámaras de los Xiaomi no compiten contra las de un iPhone de última generación, por ejemplo. Otro caso de otra marca también fue la del Realme. Realme lanzó el X2 Pro, que sin duda compitió con los gamas altas de Samsung en todos los sentidos. Y no solo de Samsung, también de Huawei y de otras marcas. Este Realme X2 Pro era mucho más económico. Tan solo costaba alrededor de 500 dólares. Y ofrecía características verdaderamente llamativas. Y el último punto que tocaremos en este video es ¿Por qué lanzamos un top con los peores celulares? ¿O por qué hay videos en los que hablamos mayor parte mal de un celular? Pues porque son celulares que no nos gustan. Y que nunca compraríamos. Preferiríamos otras opciones antes que esta. Otra duda, que seguramente tienen muchos. ¿Los móviles de los que hablamos mal los hemos probado? La mayoría de móviles de los que hablamos en el canal los hemos probado sobre todo en tiendas. Sí, no lo hemos tenido durante un tiempo muy largo. Pero sí lo hemos probado y comprado con otros celulares directamente desde allí. Sin embargo, si no están de acuerdo con nuestros videos, siempre les dejamos que comenten lo que piensan. Así sea una crítica fuerte. La idea es ayudar a la comunidad para que así pueda comprar buenas opciones de celulares y no terminen echando su dinero a la basura. Simplemente nos gusta compartir nuestra opinión y ayudar a las demás personas a que no se compren un mal celular. Sino que siempre tengan lo mejor en sus manos. Déjenos saber lo que opinan ustedes en los comentarios. Si les gustó el video denle like. Y no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Bye. Gracias.